¡Hazme salud! Si tienes 15 años o más, ponle el brazo a la vacuna. Vacúnate contra el COVID-19. Acude a los diferentes puntos de vacunación. Es gratis. Lleva tu documento de identidad. Yo me vacuno por mí, por ti y por todos. ¡Hazme salud! Cuida la salud de mi familia. Vigilado Supersalud.